Saludos y bienvenidos a cuantos sintonizan esta retransmisión desde cualquier rincón del planeta. Creo que notarán un ambiente diferente respecto a otras retransmisiones. Y esto solo significa una cosa, que se acabaron las segundas oportunidades, los puntos y las clasificaciones de la fase de grupo. Ya no hay lugar para el error. A partir de ahora, solo sirve la victoria. Se respira expectación en el aire, aunque también hemos visto nervios en algunas caras. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? El volumen aumenta por momentos. Todo el mundo sabe lo que está en juego, ¿verdad Maldini? Sí, y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo con esta maravillosa atmósfera. Es un partido que ambos equipos quieren ganar como sea. Lo hemos reflejado en el ambiente de ambos bandos. Y seamos sinceros, ¿eh? Hemos visto buen juego en la fase de grupos. Pero ahora llegan los partidos por los que se recuerdan estos torneos. Y más aún con lo que hay en juego. Acaba de comenzar el partido. Tomás parte. Y le vuelve el balón al centro. La ha controlado Mamellán. Balón para William. Busca una buena jugada. Granit saca. Desde ahí pueden llegar arriba. Mustafi la envía al área. Tomás parte. El Arsenal está haciendo unos primeros minutos muy intensos. Presionando muy arriba. Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol. En la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. Granit saca. Balón para William. Héctor Bellerín. ¡Qué forma de irse! Quiere subir el ritmo. Tomás parte. Balón para William. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. ¡Aparece el corte! ¡Esto huele a contraataque! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Comete falta! ¡Falta! ¡Falta! ¡Héctor Bellerín! ¡Busca una buena jugada! ¡Tomas Martin! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Claude Mead! ¡Y aquí sale el centro! ¡Defiende a la desesperada! ¡Pierde el duelo físico! ¡Supera la defensa y ya va! ¡Golpe a Balón! ¡Gol! 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 ¡Vamos! El Sibaspor con un golito que le vendrá de lujo. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Vamos! Tomás parte. El Arsenal. No lo está viendo nada claro para sacar esos balones y poder ir a por el empate. ¡Pase en profundidad a Héctor Bellerín! Granit saca. El Arsenal trata de crear juego. La lanza hacia la banda. ¡Qué buen control! Granit saca. Héctor Bellerín. ¡William! Tomás parte. ¡William! ¡Abre el campo! La manda arriba. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin embargo, pueden hacerlo mucho mejor, yo creo. Que van a tomar iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Se da paso a los siguientes 45 minutos. El Arsenal. No debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos, pero ojo, sabe de solo una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, para encargar las cosas. ¡Vamos! ¡Balón templado! No se han entendido muy bien en esta ocasión. ¡Claudemir! ¡Prefiere jugar en largo! Recibe el balón en una buena posición. Tomás parte. El Arsenal trata de crear juego. ¡Audo Villán! ¡Un balón atrás! ¡Héctor Bellerín! ¡Es córner! El centro salió desviado por la defensa. Ha conseguido llegar el defensa. Menos mal. ¡William! ¡Es córner! Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tacar a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa lo dudo. Commonwealth, no hay más. ¡Es muy lindo! ¡Mustafi! El Arsenal trata de buscar esa chispa. Granit saca. Balón en largo. Recibe el balón A ver que inventa ahora Avanza con decisión Le pega duro Buen intento Pero no pudo ser Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido magistral Bueno, pues parece que tenemos cambios En los dos equipos La juega en largo Hacia el otro costado Busca una buena jugada Decide jugar por la banda izquierda Tomás parte Balón arriba Menudo portento físico está hecho Falta La acción ha sido clara Gol, 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 no se puede uno cansar de cantar un golazo como este No se puede definir con más clase Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante Vaya golazo El Arsenal no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Bueno, esto les ha devuelto la moral seguro para los minutos finales Y te digo una cosa Quizá aprovechen la inercia y vayan a por la victoria al final Tomás parte El Arsenal busca alzarse con la victoria En los últimos minutos Pasen por Nueva suerte Vamos, Rado Una clara ocasión Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego Y la presión les ha podido Balón para arriba Seguimos con el empate en el Luminoso Y ninguno de los dos equipos arroja la toalla Si no se conforman con el empate Uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria Audo Meñán William Acaba de auparse a la tabla de goleadores Consigue sacar ese balón Mustafi Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya La pueden liar si combinan con los delanteros Decide mandarla hacia adelante El árbitro pita al final El encuentro ha terminado El Arsenal obtiene un valioso empate En hecho, lo más difícil Y ahora tendrán todas las esperanzas puestas En el partido de vuelta en su casa ante su propio público ¿Cómo has visto el partido de hoy? Bueno, si los dos equipos hubieran demostrado su verdadero nivel Estaríamos hablando de un claro ganador La verdad es que este resultado no entraba dentro de las quinilas de muchos No han tenido un buen día hoy Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches No, gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias!